Nosotros estamos, naturalmente, ustedes comprenderán, pero no es por solamente el nombre, nos parece que la Ruta 27 lleva el nombre de Mario Heber, pero no por eso, sino que es la columna vertebral del departamento. Y para nosotros es vital que se continúe la misma calidad de obra que se hizo en el periodo anterior, que terminó, lamentablemente, en ataques, y faltan más de 90 kilómetros para poder llegar a Bichadero. Me parece que eso es imperioso y necesario. Nosotros creemos que por administración directa, ya no es por licitación, podemos continuar, ya que llegamos a Bichadero, a empezar a hacer por obra directa del Ministerio la Ruta 6 hacia el Sur. Esto es un pedazo de unos cuantos kilómetros que va hasta la Ruta 26. No nos da, no tenemos material ni maquinaria suficiente como para continuar a partir del 26 y por lo tanto vamos a hacer una licitación desde el sur, al mismo tiempo que se comienza desde el norte en la Ruta 6, que conecta con Bichadero. Pretendemos desde Casa Sainz, en el departamento de Durazno, ir subiendo por la Ruta 6 hasta conectarse a la Ruta 26. Estos son más de 140 kilómetros que tenemos ya presupuestados. Todavía no hemos decidido si lo hace, si la licitación esta la hace la Corporación Vial del Uruguay o lo hace directamente la Dirección Nacional de Vialidad. Pero lo cierto es que la Ruta 6, que es un compromiso que nuestro Presidente había hecho y muchos de nosotros hace mucho tiempo venimos comprometiendo nuestra acción, está en el presupuesto. Y por lo tanto vamos a atacarla en dos direcciones. Desde el sur de Bichadero, que ya empezaron los trabajos, creo que se están haciendo 3 o 4 kilómetros, quizás la gente de Bichadero nos pueda decir con más detalle. No he podido hablar con el regional, pero con mucha dificultad y con maquinaria que no está del todo en hoja y en condiciones, hay una obra y un esfuerzo muy grande del personal de la regional de esta región, que es Rivera y Tacuarembó, que está realmente haciendo un trabajo muy importante. Y nuestra aspiración es que llegue en buenas condiciones a la Ruta 26.